Ahora resulta que Chivas es mejor que Tigres y que América. Por lo menos así lo dicen los resultados de la CONCACHAMPIONS. Yo le hubiese afirmado 22 veces que el Toronto le iba a dar una repasada a Chivas. Y no por menospreciar al equipo, sino porque es un equipo que en la liga anda mal, que no va a calificar, que tiene una plantilla con problemas de gol y que el Toronto es un cuadro con un potencial ofensivo muy importante. Yo me imaginaba un partido de ida con un cuadro de Chivas colgado del poste, tratando de que no le hicieran gol o que le hicieran los menos posibles y volver a casa a buscar la hazaña. Pero el equipo se crece al castigo, se crece incluso quizá a esa incredulidad de algunos como un servidor y dice podemos hacerlo y lo logran. Derrotan 2 por 1 a Toronto, el partido no está resuelto, pero toman una ventaja que no estaba en los planes. Hacen dos goles de visitante que también son fundamentales y con toda esta mezcla de circunstancias hoy resulta que Chivas podría sacar adelante el orgullo del fútbol mexicano en la CONCACHAMPIONS y lograr que lo que no hicieron Tigres y América lo pueda hacer Chivas. Así es como Chivas ha ganado cosas en la era Almeida. Viniendo de atrás, sin ser favorito, en aquella final contra Tigres se veía muy superior el cuadro de Ferretti, pues Chivas saca esa parte de personalidad, de carácter, que creo que es uno de los grandes sellos que Almeida le ha puesto a este equipo. Así que para el partido de vuelta, pues me reservo mi pronóstico o si lo tengo que hacer, pues creo que habrá que considerar con mucha mayor seriedad al cuadro tapatío. Enhorabuena por Chivas y enhorabuena por el fútbol mexicano que podría salvar la causa si en la vuelta se completa la faena. Y estoy aquí en Stadium 12 como cada semana, un lugar maravilloso, un verdadero museo del deporte convertido en restaurante. Las paredes llenas de playeras, de memorabilia, de boletos, de eventos muy importantes, mesas temáticas, absolutamente todo decorado en honor al deporte, a todos los deportes. Y hoy le quiero hacer dos recomendaciones muy especiales. Una, que venga entre semana de lunes a viernes de 12 a 6 y pregunte por el menú MVP. Platillos desde 99 hasta 129 pesos que usted elige y que le incluyen platillo y bebida. Y de esta manera usted puede echarse una carrerita entre semana a comer aquí y a disfrutar de una comida a un excelente precio. Pero hoy le quiero hacer una recomendación para que venga y disfrute de nuestros tequilas. Tequilas de toda la gran variedad. Los cristalinos deliciosos de las marcas más reconocidas. Pero este en particular es un tequila único. Solo lo va a encontrar aquí y es un tequila que ha sido desarrollado, creado y pensado en barricas de whisky. Eso le da un sabor extraordinario. Venga y pregunte, oiga, quiero el tequila que se hace en barricas de whisky y le van a dar este tequila delicioso. Además está también un tequila muy reconocido de la línea de Casa Dragones que es mexicano con un gran sabor. De allá de San Miguel de Allende, delicioso. Y es simplemente una probadita de la gran variedad de tequilas que este de un 12 tiene para usted. Venga, estamos en Plaza del Encino, en Paseo de las Américas, en Contra y la Silla, en el tercer piso. Venga a comer, venga a cenar. Hay o no hay evento deportivo, usted la va a pasar en grande. Así que lo esperamos en Stadium 12. Vívelo como en el estadio.